Aldo Campuzano, qué gusto Aldo, encantado, un mes más aquí con ustedes, director de México Elige con la encuesta mensual que presentamos aquí desde el 2019, 19, 20, 21, 22, vamos ya para el quinto año, la encuesta de Facebook en esta ocasión levantada a 10,510 personas entre el 9 y el 11 de febrero, calientita, jueves, viernes y sábado Así es Bueno, pues vámonos directo con el presidente López Obrador, no pasó nada con él en el último mes, mantiene su popularidad, prácticamente su reconocimiento, prácticamente igual que el mes anterior Sí, sí, está digamos en una etapa, tiene ya prácticamente seis meses que está flat completamente su aprobación, baja medio punto, sube punto siete, en fin, hoy tiene 61.3, el mes anterior tenía 61.7, es decir, la diferencia es mínima de medio punto Y el mes anterior, diciembre había sido 60.9 y si nos vamos hasta noviembre 59.5, octubre 59.5, septiembre 67, digamos en los últimos seis meses No ha pasado nada con la aprobación del presidente López Obrador, está entre el 59 y el 61 Así es, exactamente, muy muy estable, al parecer ya tocó su techo y está estable ya en cuanto a sus simpatizantes y quienes le son leales a su gobierno O que tienen una preferencia por él, o que tienen una preferencia por él, y del otro lado también pareciera que la oposición también está ya muy estable Con 35, 36 puntos de ciudadanos opositores abiertamente al gobierno del presidente López Obrador ¿Y así nos vamos a ir? Pues no sé, vamos a ver qué pasa en los siguientes meses, qué hemos visto a lo largo de estos cuatro años ya midiendo la aprobación del presidente Y lo que vemos es que cuando las campañas electorales inician y se acerca una elección en el país Los números de aprobación del presidente López Obrador tienden a bajar y los de la oposición tienden a subir Así lo vimos en la elección del 2022, en la elección del 2021 Entonces, se esperaría que quizá estas campañas, sobre todo la del Estado de México, en junio de este año Por ahí de abril y mayo, si lo histórico sucede, el presidente vaya a bajar su aprobación en algunos puntos Bueno, vamos a ver la aprobación a los personajes públicos, es la gráfica número 12 Porque aquí, a ver, ¿qué pasa con Marcelo Ebrard? Explícanos, Marcelo Ebrard, el canciller Es el personaje que tiene la mayor aprobación, la mejor calificación, ¿no? Bueno, aprobación, ¿cómo sacan este índice? Sí, el índice de posicionamiento son dos datos importantes Uno es qué tanto lo conocen o no Y las personas que lo conocen es qué tipo de opinión tienen sobre la persona Entonces, el mejor posicionado es Marcelo Ebrard Tiene 58 puntos, ¿qué es lo que pasa? Bueno, ahí vemos 63 Sí, perdón, así es 63%, cinco puntos arriba del presidente López Obrador Luego viene Victoria Rodríguez, gobernador del Banco de México, con 57 Luis Cresencio Sandoval, el secretario de Defensa, con 54 Y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, con 52 Serían o son, en la medición de México elige, los cinco personajes públicos con mejor calificación Este es exclusivamente de aquellos que tienen una función pública en el país Es decir, aquellos ciudadanos que tienen una responsabilidad dentro del gobierno de la República Y qué es lo que pasa Porque tenemos el otro dato, tenemos el posicionamiento Una cosa es la calificación, cómo evalúo yo a un personaje de la vida pública Revisando su trabajo en el encargo que tiene en este caso Qué pasa con Marcelo, secretario de Relaciones Exteriores Qué pasa con el presidente, en fin Y otra pregunta es, qué opinas de las distintas personas Entonces, lo que vimos ahorita en pantalla es la calificación Los cinco servidores de la República mejor evaluados Marcelo es el mejor evaluado Sin embargo, podemos ir a las preguntas de a quién prefieren A quién prefiere la población como candidato presidencial de Morena Y luego, a quiénes preferirían los morenistas como candidato presidencial Le va muy mal a Marcelo Sí, mira, lo que está sucediendo es un fenómeno interesante Por un lado, Marcelo es visto por la opinión pública por los mexicanos Como una persona moderada dentro de Morena Es decir, lejos de aquellos radicalismos O de aquellas posturas duras y firmes Como las que tiene, por ejemplo, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum El secretario de Gobernación, Adán Augusto Y eso le permite, esa moderación Le permite que tenga una opinión positiva De parte de mexicanos o de ciudadanos que son opositores O que tienen una posición contraria al gobierno del presidente Sin embargo, cuando revisamos a quién quieren los mexicanos Y a quién quieren los morenistas como candidato Efectivamente, Marcelo no está en el primer lugar ¿Qué es lo que pasa? Aquellos simpatizantes de Morena Que hoy son Que es el partido con mayor identificación Primero tenemos ahí población en general Claudia Sheinbaum 38, Ebrard 27, Adán Augusto 26 Ahora vamos a ver entre los simpatizantes Supuestamente la encuesta va a ser población general Es correcto Es lo que se ha dicho Esta es una encuesta en Facebook Los datos que estamos viendo, los de México elige Pero bueno, Claudia Sheinbaum le gana por 11 puntos a Marcelo Ebrard Que termina empatado con Adán Augusto López 27, 26 Muy atrás Ricardo Monreal con 9 Ahora vamos a ver entre simpatizantes de Morena Pues es una paliza Claudia Sheinbaum tiene 46 Adán Augusto 31 Marcelo Ebrard 22 La mitad, menos de la mitad que Claudia Sheinbaum Y Ricardo Monreal fuera, 1.4 Y eso es considerando solamente a los aspirantes morenistas Porque si incluimos el factor de Gerardo Fernández Noroña Le resta puntos a Claudia Sheinbaum Y a Adán Augusto De hecho, ¿quién le gustaría que fuera el candidato presidencial Por parte de un bloque a favor de la 4T? Es decir, ¿quién debe ser este candidato en Morena, PT Verde? Tenemos 29 puntos a Claudia 24 puntos a Marcelo 21 puntos a Noroña Y 15 puntos a Adán Augusto Es decir, de nueva cuenta Lo que vemos cuando entra en esta competencia Un perfil considerado de nueva cuenta Como radical dentro de la izquierda mexicana Reduce el porcentaje de preferencia De los otros dos radicales De Claudia y de Adán Y entonces el porcentaje de Marcelo Se vuelve ahí competitivo Pues, más o menos Más o menos Bueno, vamos a hacer una pausa Por cierto, ¿por qué incluyen a Epigmenio Ibarra en esta lista? ¿Le va muy bien Epigmenio? Le va muy bien Tradicionalmente le ha ido muy bien Los políticos con mejor posicionamiento Y Epigmenio Ibarra ahora es el número 12, ¿no? Número 12 está Pero si él no está en... No, pero digamos que es el propagandista oficial Del gobierno A él no le gusta que digan que es el propagandista Pero sale... El mexicano lo tiene con una clara identificación Ah, eso sí Con el gobierno No con una responsabilidad de gobierno Pero sí con una responsabilidad alta En la comunicación del gobierno de Epigmenio Aquí está Está... ¿Dónde lo tenemos? Epigmenio Número 12 Con 42.7 puntos ¿Quién está arriba de él? ¿Quién está en el 11? En el 11 está Pablo Gómez Mira Con 43 Y en el 10 el general secretario Luis Cresencio Sandoval Con 44 No, vamos a... Vamos a... Vamos a... Pausa ¿Quién está?